Bueno, pues eso, si eres un alien y me estás viendo de otro planeta y te interesa abducirme, pues que sepas que estoy dispuesto a que me lleves y experimentes con mi cuerpo Que sí, que sí, que tú eres un alien y hay que tenerte en respeto y miedo porque tienes ciertas habilidades, vale, vale, lo entiendo pero tú no sabes las habilidades que tengo yo Yo tengo una que se llama Puyetazo Indepecho que a lo mejor el que tapuce soy yo con los puños Pues bien, amigos ¡Alguien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Alguien!